suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú hola somos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro barcelona después de tantas malas noticias ayer por fin hemos tenido una muy buena y es nada más y nada menos que la renovación de nuestro crack canterano pao cuba así hasta el 2027 una cláusula anti jeques de 500 millones de euros vamos a escuchar lo que dijo pao cuba así después de firmar su renovación por el barça vamos a por ello sí la verdad que soy muy contento porque es un sueño desde pequeño ser culé desde pequeño y poder renovar es la verdad que un sueño la verdad que estamos muy contentos tanto conmigo como con mis compañeros nos están dando muchas oportunidades y las estamos intentando aprovechar el máximo mis retos serían seguir siendo yo mismo seguir trabajando y seguir mejorando para darlo todo por cierto pao cuba así ha rechazado una oferta astronómica del manchester city y ahora vamos a escuchar lo que decían de él algunos periodistas de renombre culés hace aproximadamente unos dos meses os va a sorprender vamos a por ello no he visto nunca un central como este lo vienes diciendo desde hace no sé un mes 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 y algo no y a cada paso queda se corrobara esta situación lo del otro día es tremendo es que hay que decirlo así es tremendo yo no sé si va a tener continuidad no creo que sí pero que es brutal la actuación de este chaval el otro día yo siempre digo que desde hace muchos años en la masía hay como dos prototipos de centrales no los que quieren ser pique los que quieren ser puyol el el central que quiere sacar bien el balón pero que a veces es un poco blandito aunque pique no lo era y que con los años cada vez fue mejor defensa y el central contundente central fuerte para entendernos por ejemplo primera división mica mármol de las palmas es pique es central muy fino que tiene una absurda bestial y chadi riad que está haciendo una temporada en el betis es 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 puyol es contundente es marcador fuerte araujo para entendernos es puyol aunque no se ha formado en la masía pero en cambio yo creo que la masía han hecho ahí el laboratorio han mezclado han dicho venga unos genes de puyol unos genes de pique y sacamos el defensa perfecto y cubar sí tiene esa calidad increíble con el balón y después es que después también es una bestia defendiendo y eso que todavía no está formado del todo que acaba de cumplir 17 años y eso para mí es lo más maravilloso no que es 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 una mezcla es una mezcla de los dos no y es 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 tan completo es que cubar sí lo pondrías en el atlético de madrid de simeone y también funcionaría a mí a mí lo que me eso es lo que más me sorprende ahora ahora hablaremos mucho contigo con 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 santi con iván que lo han visto mucho en el equipo de márquez y pero a mí lo que me me sorprende de forma increíble es esta capacidad que tiene para para enganchar pases a 20 25 metros ese es el tirazo que se saca cuando nadie lo espera esa personalidad para no jugar fácil con el otro central no ver qué le ofrece el rival para saber cuál es la decisión que toma no y esto es lo que ha llevado por ejemplo a xavi hernández el otro día después del partido el entrador del barça va a decir esto de su joven estrella vamos a usarle si si juega con una personalidad terrible no además falla un pase todos con sentido siempre mejora aquel pase que tú como entrenador tienes en la cabeza que debe hacerlo mejora busca segunda línea lo entiende perfectamente no porque es un futbolista para estar muchos años en el club con él con la min tiene mucho mérito muchísimo pero no deja de ser un talento ofensivo que a ver la min intenta cinco cosas le salen dos bien y y a todos lo aplaudimos un central si se equivoca una vez te puede costar un partido y entonces qué entrenador le da las llaves de la defensa a un chico de que acaba de cumplir 17 años ninguno si yo creo que aquí cubarsis muy bueno y lo está haciendo muy bien pero el mérito el 80 por ciento del momento yo se lo doy a xavi y y tiene mucho mérito xavi y su staff concretamente el segundo oscar hernández en que cubarsis hoy está en el barça porque tenía ofertas de la premier importantes tienen años no puede marcharse al ciclo este verano este verano y su sueño era triunfar en el barça y al final lo llamó el óscar hernández dijo si tú te quieres si tú quieres triunfar en el barça quédate aquí porque vas a tener oportunidades con nosotros y un día antes de empezar pretemporada con el primer equipo firmó el contrato un contrato de tres años ahora ya se está hablando con él desde hace tiempo no desde estas últimas semanas hace más de un mes y antes de que debutar a incluso con el primer equipo ya se habló para mejorar el contrato y mejorar la cláusula renovar los factores yo creo que sí porque él quiere triunfar en el barça y entonces lo que hay que hacer es hasta los 18 no puede firmar contrato largo porque es por normativa pero sí que se le puede dejar atado ya para que a los 18 nada más hacer los 18 están para firmar y sean cinco años lo que por cierto está todo pactado para que cuando pao cubarsis cumpla los 18 años renueve por el barça hasta el 2029 con una cláusula anti jeques de mil millones de euros y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora duro golpe del barça a real madrid de florentino pérez vamos a por ello el barça tiene el filial más valioso del mundo la plantilla del barça atletic estaba dorada en 34 millones de euros 12 más que la de real madrid la mejor noticia para el barça en una temporada que se cerrará sin títulos ha sido la eclosión de varios jóvenes futbolistas que auguran un futuro brillante al club deportivamente hablando a xavi en nández no se le ha temblado el pulso a la hora de dar la alternativa a canteranos como pao cubarsis lamín yamal fermir lópez héctor fort o mar yu futbolistas todos ellos exceptuando el nubense a una edad juvenil los dos primeros se han ganado incluso un puesto de titulares indiscutibles a estas jóvenes promesas hay que sumar a los ya consolidados gabi y alejandro valde ahora lesionados o a los que piden paso como marc casado un núcleo formado en casa que junto a otros nuevos valores como pedri y ronald al agujo auguran otra era triunfar en el barça recordemos que las épocas más exitosas de la historia del club blaugrana han coincidido con una base de futbolistas formados en casa y es que la masía ha sido y es y seguirá siendo un referente en el mundo del fútbol por encima de cualquier otra cantera del mundo sin ir más lejos un estudio publicado por uno de los medios más importantes a nivel mundial desvera que el barça atletic es el filial con mayor valor de mercado en la actualidad superando a canteras tan importantes como la del benfica el oporto o la real sociedad este estudio estipula que la plantilla del segundo equipo blaugrana tiene un valor de mercado de más de 34 millones de euros una cifra muy superior a la del segundo filial más valioso el benfica que se sitúa con un valor de mercado de sólo 23 millones de euros en tercera posición queda real madrid castilla con un valor de mercado de tan sólo 22 millones de euros casi 12 millones de euros menos que la del barça atletic ya pueden ganar 100 champions pero jamás tendrán la cantera del barça porque mientras ellos dependen de los árbitros y de la cartera para ganar nosotros lo hacemos sólo con la cantera ahí lo dejo esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre y fuerza nuestra cantera y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos